Vamos a empezar así, o la conga. ¿Cuál es el nombre de la conga? 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 Después de tantas noches de amargo sufrimiento por no saber de quién Ya ves, no te he olvidado, no te he adicionado Te sigo siendo bien, y pasará una noche Y pasará mil noches Y tú jamás me verás Pero yo, que te sigo adorando Seguiré con mi amor esperando Aunque sufras más Por no saber de ti Ya ves, no te he olvidado Tan poco traicionado Le sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasará mil noches Y pasará mil noches Y pasará mil noches Y pasará mil noches Pues tú jamás me verás Pero Dios, que te sigo adorando Seguiré con mi amor esperando, aunque sufras más, mil ocho más.